Amiga, generación latina, tiene algo bonito, un sentimiento hecho canción Para que lo goces, viene, suena, dice Oh si, se viene algo bonito maestro, en la voz de nuestro bajista mayor Usalo Johnny El Junior de la orquesta Jesús Ruiz ¡Mexo! Otro éxito más Desde Daune, su orquesta Generación latina La de Perla Ruiz ¡Sí señor! Una tumba abadonada ¡Sabroso! Cuando ríes es de alegría Cuando lloran es de tristeza Sabes bien que en esta vida No todo es conformidad Sabes bien que cuando mueres Nada, nada te llevará Sabes bien que en esta vida No todo es conformidad Sabes cuando y donde naces Menos cuando morirás Sabrosito ¡Súper, chupa! ¡Súper, chupa! Algún día es de morir Todos me acompañarán Para darme el último adiós En mi lecho sepulcral Este momento será Una triste despedida Más luego me olvidará ¡Ay, qué triste que es la vida! Una tumba abadonada Será todo lo que es mío La que acogiera mi cuerpo Sin valor triste y vacío Una tumba abadonada Será mi último aposento Donde solo existirá Flores, marchitas y recuerdos ¡Y denle vuelta, compadre! ¡Denle vuelta! ¡Eso! ¡Otra más! ¡Otra vueltita! ¡Para mi gente de la Aurora! ¿Cómo lo baila la Aurora? ¡Caule! Salonero Por acá quieren cerveza Bancos y sillas ¡Salonero! ¡Hey! 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 ¡Para los compadres Padrino! ¡Salonero! Algún día he de morir Todos me acompañarán Pa' darme el último adiós En mi lecho se volcran Este momento será Una triste despedida Más luego me olvidarán ¡Ay! ¡Qué triste que es la vida! Una tumba abandonada Será todo lo que es mío La cacón y era mi cuerpo La cacón y era mi cuerpo Sin valor triste y vacío Una tumba abandonada Será mi último aposento Donde solo existirá Flores, flores y maldita Flores, maldita y recuerdo Solo los recuerdos Solo los recuerdos Solo los recuerdos Solo los recuerdos ¡Solos recuerdos! ¡Somparito! Una tumba abandonada Una tumba abandonada Será todo lo que es mío La cacón y era mi cuerpo Sin valor triste y vacío Una tumba abandonada Será mi último aposento Donde solo existirá Flores, maldita y recuerdo ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos! Solo para gente divertida Para gente alegre Se viene algo bonito Bien sabroso, sí, señor Solo para las mujeres solteras ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Las manos arriba! Y los varones solteros Los machos bien machos Los que mandan en su casa Levantando la mano ¡Con la mano se arriba! ¡Con la mano se arriba! ¡La mano se arriba! ¡La mano se arriba! ¡Se viene, maestro! En la blanca y sin negra ¡Algo bonito dice! Y nos vamos a tomar ¡Hey! ¡Hey! ¡Con currillo! Si no hay currillo ¡Papas! ¡Humisquisito nomás! ¡Papa! ¡Cuby! ¡Denle la vueltita! ¡Denle la vuelta! ¡Denle la vuelta! ¡Eso! ¡Sapateando! ¡Sapateando! ¡Qué bonito! Trago no quiero tomar, trago no quiero tomar, Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero, un rinchito quiero yo, trago no quiero tomar, Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero, un rinchito quiero yo, un rinchito quiero yo. Papachola no quiero, papachola no quiero, un botecito no quiero, un cuicito quiero yo, un cuicito quiero yo, papachola no quiero, papachola no quiero, un botecito no quiero, un botecito no quiero, un rinchito quiero yo, un rinchito quiero yo. Un rinchito de tortuga, compadre de tortuga. Bien lentito pero seguro. Tiene la vueltita, denle la vuelta, sacando el pañuelo, levantando el sombrero, levantando el sombrero. Trago no quiero tomar, trago no quiero tomar, Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero, un rinchito quiero yo, un rinchito quiero yo. Trago no quiero tomar, trago no quiero tomar, una gola no quiero, una gola no quiero, un rinchito quiero yo, un rinchito quiero yo. ¡Ya me mamó! Papachola no quiero, papachola no quiero, botecito no quiero, un cuicito quiero yo, un cuicito quiero yo. Papachola no quiero, papachola no quiero, botecito no quiero, un cuicito quiero yo, un cuicito quiero yo. ¡Un cuicito! Bien hornadito, compadre, bien hornadito. ¡Un cuicito, mami! ¡Hey! 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 ¡Algozó! ¡Qué bonito, bonito! Oigan, qué bonito por acá, estamos calentando recién el cuerpo, comenzando a calentar todo el organismo. Vamos a disfrutarlo porque lo que se viene, algo es sabroso. Algo que lo grabamos en la producción número 2, quedó canción del año. Así que vamos a disfrutarlo hoy en vivo y en directo de nuestro tecladista mayor Pedro Ruiz y su orquesta Generación Latina imponiendo sus mejores éxitos. Vamos a bailarlo sabroso, bien bonito para mi gente alegre. ¡De la verdad que dice! ¡Durísimo! Ni con uno, ni con dos, cuenta tres o cuenta cuatro, yo te juro compadrito. Ni con veinte me emborracho, sabroso sería morir. Va a contar una borrachera, mi negrita ecuatoriana, para bailar en donde quiera. Con cuatro paquetes velas, que me dio Jesús María. Con cuatro paquetes velas, y una media me llevé. Con cuatro paquetes velas, con cuatro paquetes velas, que me dio Jesús María. Yo quiero amanecer, hasta que el sol caliente. Aunque diga que acabó, no hay novedad en palenque. Y yo quiero amanecer, hasta que el sol caliente. Creaciones y variedades, con Pedro Ruiz. Un abrazo. Te voy a pedir un favor, el día en que yo me muera, que me suene y le demora, y una gaita que sea buena. Como estoy bien pobrecito, recomiendo mi tambor, que le entregué con mi pito, a la dueña de mi amor. Con cuatro paquetes velas, que me dio Jesús María. Con cuatro paquetes velas, y una media me llevé. Con cuatro paquetes velas, con cuatro paquetes velas, que me dio Jesús María. Yo quiero amanecer, hasta que el sol caliente. Aunque diga que acabó, no hay novedad en palenque. Yo quiero amanecer, hasta que el sol caliente. Dame mambo, dame mambo. Así, sí. Mambo, sabroso. Durísimo. ¡Llega los que bailan!